Yo, yo, vivo con mi muerte a un lado A diario viajo alto, en la H Yo, yo, neta que cuando me prendo Soy de un arrebatado, ya les tengo Un o cinco inmenso, yo sí soy un desgraciado Pinches cacas, ahí les va Los aplasto, bam, bam Todos pican piedras todo el rato, man Yo sí me aviento el trito, oiganme Por mi barrio me la paso grifo, eo, eo Y eso es de huevo, siempre he sido el más endiablado El más loquito, con lo que digo A diario al enemigo le doy piso Chales que pedo, a todos los ando pisando Los retiro siempre, ya saben Yo soy el cucuy, chamacos Por las noches yo los vivo Como en la frontera, plato a plomo Yo les callo todo su hocico Osos polares a mi lado siempre están conmigo Los mantengo fríos Con mi lingo más los prendo a diario Yo los patino, yo no soy normal Con lo que digo, ya saben Yo soy el padrino de todos estos niños La pesadilla Todos saben que con mi pico Salgo y los del hombro se me arrodillan O los entierro Bueno, bueno, tienen trincado Más me los trueno, me los sueno En la H está mi barrio Todo el tiempo traigo un chingo de refuego A huevo, bien locked up Todo el tiempo estoy yo Representando a diario En la H, paro Soy mexicano, un sicario Violento y desalmado Salgo al diario Y a todos los desmadros Soy el rey mago Bien, 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 chingón Soy el blanco con más lo malandro Yo salgo lindo con mi lingo A diario soy el más terrorífico Al tiro enemigo Con mi familia no se metan Porque los acribillo Neta, que la neta A diario traigo mi metra Al lado y mi corta se acelera Se aloca, a veces sola truena Paz, paz, esta es mi nueva era La H es el barrio más chingón Chingan a su madre El resto son chingaderas Todo el tiempo los prendo Los quemo Esta noche es de madera Los derrumbó todo el tiempo Soy un huracán Por donde sea el Jossman 365 días del año Los resuena En el sueno queda Ya saben que danza Todos siempre a mí me la pelan Aquí se queda En mi clica Es la más buena No se metan Porque de volar El Jossman los escopetea BAM El Jossman los escopetea El Jossman los escopetea